hola hola bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es isabel anderos espero y se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones el día de hoy les voy a mostrar lo que es mi rutina de lavado con mis productos favoritos y también estoy colaborando el día de hoy con tres chicas que una de ellas es ale carrillo blogs caro hogar y blogs y también con mi amiga yvette pineda por si gustan ir a ver también sus rutinas de lavado y sus productos favoritos bueno este es mi cuarto de lavado y pues ahorita tengo unas cobijas que nada más cuando por ejemplo la de navidad nomás la quité y no la lavé entonces ahorita que es pues mi sábado mi día de descanso vamos a ocuparlo para ir a pues a la lavandería a lavar estas cobijas grandes que pues mi lavadora pues no las creo que las va a soportar y me gusta hacerlo pues en las lavadoras grandes de cerca de aquí de donde yo vivo está literal tres minutos de aquí de mi casa entonces pues vamos a hacer eso y pues aquí ya comenzamos yo y mis niños a bajar todas las cobijas porque si eran bastantes y pues aquí ya estamos llegando a la lavandería les digo que está como tres minutos de mi casa más bien a la vuelta de la esquina y la misma lavandería te proporciona unos carritos que los utilizamos pues para cargar todas nuestras cobijas o ropa antes yo iba también a lavar mi ropa a la lavandería pero pues ya cuento ahorita con secadora entonces este vamos a empezar ahorita pues a lavar y primeramente que todo vamos a revisar el crédito pues de nuestra tarjeta y aquí le voy a poner lo que son 20 dólares de inicio para empezar a lavar lo que yo hago aquí con mis cobijas es pues separarla más o menos en las tonalidades que se parezcan por ejemplo aquí voy a poner una roja con pues con colores y voy a poner la sobrecama roja de mi hijo que tiene grises también pues más o menos similando los colores y lo que me encanta de venir a lavar aquí también es que pues no siento que pierda tanto tiempo porque este puedo poner varias lavadoras al mismo tiempo y pues me es más rápido si va a perder pues dos horas en la lavandería nada más voy a perder pues dos horas porque pues termino un poco rápido aquí le agregué lo que son dos dos este pots dos bolsitas de jabón este esas se disuelven solas en el agua y aquí estoy preparando como les digo la otra lavadora que aquí estoy poniendo puras cosas que tienen la mayoría de su tonalidad pues es blanco entonces la estamos pues llenando lo más posible y la lavadora pues yo la pongo en lavado fuerte porque pues para que lave muy muy bien todo este tipo pues de prendas y lo que pasa también es que lo pongo con agua caliente pues para que suelte todo bastante bien y aquí pues ya están trabajando las lavadoras en su ciclo como lo tienen que trabajar y aquí también la máquina pues te va diciendo cada vez que necesita producto también timbra y pues tú las tienes que estar revisando entonces este pues aquí las dejamos nosotros trabajando un rato nos fuimos a tomar algo ahí mismo venden que comer y cositas así de snacks y pues también de repente andamos revisando las todas porque tenía también puse a trabajar unas en la parte de atrás una que es un poco más chica que ahorita la van a revisar y también les voy a enseñar un producto que utilizo para cierto tipo pues de prendas o ropa o como ustedes le quieran llamar aquí ya estamos sacando una de las lavadoras este y también vamos a aprovechar y vamos a poner la carga de una nueva lavadora esta es la sobre cama y el cubre colchón que tenía en mi recámara y pues ya hace falta pues también que lo lave y aprovechando de que fui a las lavadoras así pues también lo aproveché para ponerlo y aquí ya vamos a sacar alguna de las lavadoras pues que ya están listas pues para llevarlas al área de donde están las secadoras y como les decía ando revisando todas porque algunas ya terminaron y otras pues apenas este las voy a comenzar aquí ya habíamos colocado lo que son dos secadoras ya se está secando ahí pues todas las sobrecamas y las sábanas también y también no les comenté que me llevé a lavar este tres almohadas ya se miraban un poco pues sucias entonces pues dije va hay que lavarlas de una vez aquí estoy cargando otra lavadora chica porque ya era lo último que me quedaba a esta lavadora le eché algo diferente que a las demás no les había echado esos son los champus hitos que les digo que le pongo y le voy a echar este desengrasante este este desengrasante me gusta bastante porque como eché unas este cortinas de baño ya ven que pues todo el champú y todo pues lo que suelta nuestro cuerpo de grasita pues se pega en las cortinas entonces pongo ese producto casi siempre cuando voy a echar algo que sea del baño pues para que suelte o también esté en algunas sábanas blancas para que vaya soltando pues la grasita que suelta el cuerpo ande chicas y nos tuvimos que venir un rato aquí al carro porque mi celular está a punto de morirse y pues quiero grabarles bien este día de mi rutina este día pues es sábado y pues es mi día de descanso y pues también aprovecho para hacer todo ese tipo de cositas que realmente a veces no puedo hacer pero pues se nos va a descargar el teléfono se nos quiere morir entonces pues aquí estamos en el carro esperando pues que se cargue un poquito pues para seguir grabando mientras también pues se termina de lavar esperamos más cómodamente la ropa pues también aquí en el carro aquí ya había pasado un muy muy buen rato ya había estado esa lavadora andamos revisando las demás pues para sacar todo rápido y ponerlo en una misma secadora ya para finalizar pues lo que es este mi lavada aquí en la lavandería también hay algunas cosas que ya están secas y las estoy sacando para aprovechar y doblarlas esas mesitas que tienen ahí pues son para eso para doblar este nuestras cositas y saben que no me había fijado que ahí en esas mesitas pues había contactos de luz como pues para cargar tu teléfono o planchar algo que no te haya gustado pues como salió de la secadora y este aquí ya nos vamos a poner pues manos a la obra a doblar todo mi hijo el mayorcito me ayuda pues a doblar las cobijas grandes para no arrastrarlas en el piso y no vayan a agarrar pues alguna bacteria o algo pues de afuera entonces este pues aquí ya estamos en friega y aparte rápido porque mi esposo ya me había echado una llamada que pues donde estábamos o que aquí andábamos haciendo este no les he comentado mi esposo trabaja de noche entonces a mí a veces se me dificulta pues lavar en el día porque no quiero hacer ruido yo vivo en apartamento y la verdad es como si fueran las paredes de papel todo se escucha entonces pues no quiero pues como quien dice molestar haciendo mi ruido por eso yo soy una persona súper nocturna para hacer mi limpieza para lavar ropa pues para hacer en sí todo lo que tenga que ver con hacer un poco de ruido con lavar ropa pues conforme vamos doblando las cobijas las vamos guardando en sus bolsitas ya ven que bueno como se fijaron yo guardo las bolsas donde compro la cobija esa misma bolsa yo la ocupo para guardarla pues ya cuando están limpias para cuando se vuelvan a utilizar pues están súper limpias y pues se conserva el olor pues del suavitel o de algún producto que usen la verdad les voy a enseñar ahorita en mi casa los productos de lavado favoritos míos esos son mis productos favoritos pero hay otros productos que pues no son mis favoritos pero me gustan porque son económicos y hay veces pues que no me da la posibilidad económica pues de estar comprando los que son un poco pues más caros y compro algunos que son también pues económicos cuando no andamos muy bien de presupuesto un poco más ya por último estamos recogiendo los carritos que utilizamos nos estamos pues ya preparando para irnos al carro a guardar pues todo lo que ya lavamos se mira chicas como si fuera muy muy tarde pero no son las seis de la tarde bueno como seis y media entonces este vamos a empezar a guardar todo en el carro para ya irnos a la casa les digo que literalmente está aquí a la vuelta de mi casa bueno más bien está a la vuelta de mi casa nada más pues caminando yo creo que se hizo un poquito más de tiempo entonces pues pausamos un rato nosotros pues nuestra lavada del día de hoy sábado porque mi esposo pues íbamos a comer y todas esas cosas acabando de comer pues fuimos a la tienda para agarrar un poquito más de jabón porque pues ya no tenía estos son los jabones que a mí me gustan que son mis favoritos el tight el tight de sport febris es el que más me encanta porque le deja un olor muy muy rico a la ropa y aparte como que si sudas te ayuda a encapsular pues tu sudor y pues me encanta también utilizar el downy aquí vamos a empezar ya a hacer mi rutina de lavado aquí en casa que es separar pues toda la ropa de mezclilla toda la ropa de color y separar la ropa pues negra ahorita no voy a tener ropa pues como quien dice blanca casi no tenemos ropa blanca nosotros excepto pues la ropa que va en la cama como las sábanas y eso si tenemos color blanco entonces pues eso es lo que hago yo en mi rutina de lavado agarró pues separo toda la ropa pues por colores y así esta lavadora que yo tengo ahorita ya tengo pues que serán como siete años con ella este es de la marca whirlpool es vieja mi lavadora no es nueva ya tengo pues como les comento ya tengo bastantito con ella y aquí pues ya la tengo súper listísima la ropa pues para empezar a lavar y pues aquí voy a empezar con la ropa de color no es mucha ropa la que tengo ahorita por lavar y como les comento si se me junta a veces bastantita ropa pero lo que me ayuda es que los miércoles y los jueves mi esposo son sus días de descanso y él echa ropa a lavar pues porque sabe que yo no hago todas mis actividades pues para dejarlo dormir sin hacerle ruido y les quería comentar que a mi lavadora le tengo que venir a mover después de un cierto tiempo pongo cronómetro en el teléfono para saber cómo cuando tengo que venir a cambiarle el ciclo porque como les comento mi lavadora ya es viejita entonces este ha salido muy muy buena nada más lo único que yo batallo con ella es en la cuestión de que como les diré es en la cuestión de que por ejemplo ahorita yo la puedo dejar así el normal lavado normal y va a estar lavando todo todo el día puede estar lavando no va a tirar agua no va a ser nada no más que lavar entonces este necesito yo moverle el ciclo que viene siendo a exprimir suave y luego se la tengo que poner a exprimir acaba de exprimir y luego la tengo que poner otra vez a llenar agua y luego ya pues echarle mi suavitel y todo y después otra vez venir a moverle para ponerle en exprimir suave y pues así me la llevo con esta lavadora no la he querido deshacerme de ella porque pues no sé le digo a mi esposo que vamos a comprar otra pero me dijo el que no que mientras estuviera funcionando pues que eso no era problema y pues en sí no le veo problema verdad porque hace su función como quiera ah 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 y aquí ya voy a empezar a poner la ropa en la secadora la ropa de color este mi lavadora pues si la exprimen bastante bien este no dura mucho en la secadora y también entre menos ropa sea la que está secando pues es un poco más rápido pues no es como las secadoras de allá de la lavandería y me encanta ponerle este dos toallitas estas toallitas pues ayudan a que la ropa no salga pues tan arrugada y ayuda pues a que se quede el aroma pues del downy en la ropa y este pues estos son los productos pues realmente que uso más seguido pero hay veces que por ejemplo o todavía no me pagan o a mi esposo le encargo el jabón y me trae uno que es de la marca extreme que pues también es más es bueno pero nada más que yo siento que para que hagan bastante espuma pues tengo que poner más producto entonces pienso yo que vengo gastando lo mismo al final del día porque tengo que ponerle más producto para que tenga pues el mismo resultado que el tight entonces este lo que les recomiendo yo del tight pues es que me gusta en sí este la presentación esa que tiene febris y que es en sport porque la verdad chicas yo sudo bastante entonces este como que ayuda a encapsular el mal olor y pues la ropa no queda oliendo mal aunque ya la hayas usado la ropa pues todavía huele a limpio a mí me gusta bastante después de lavar la ropa colgarla en gancho y doblar la ropa pues que va doblada recogerla en el instante porque después si yo no hago esto chicas la mera verdad ahí la voy a tener por varios días en el sillón no sé si les he comentado en algunos de mis vídeos pues yo trabajo y a veces me es difícil y por último les quiero decir que pasen a los canales de mi amiga y bet pineda ale carrillo blogs caro hogar y blogs para que vean pues su rutina de lavado y sus productos favoritos que ellas utilizan y pues nada esto sería todo por el vídeo del día de hoy nos vemos hasta un próximo vídeo y les deseo lo mejor y bendiciones para ustedes y para su familia y ante todo muchas muchas gracias por ver mis vídeos estoy muy muy agradecida espero que se encuentren muy 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 bien y saludos a todos bye y muchísimas muchísimas gracias